La abogada termina confirmando todo lo que vos adelantaste, pero me sorprende escucharlo con mucho más detalle lo que contaba en este caso la doctora de la abogada de Cubero, decías. No, lo que se refieren, o sea, este conflicto está hace mucho tiempo, pero hay un tema en particular que son las vacaciones de invierno, donde sí Nicole Newman recibió el permiso para poder viajar con las dos nenas que es con las que convive, digamos, porque la más grande vive con su papá. ¿Eso es de ahora? Esto es nuevo, digamos. Ahí es donde está todo este barullo. Y por otro lado, todo lo que contó Marcela, por supuesto, lo subraya la doctora Rosenstein. Del lado de Nicole, la abogada, no Nicole, la abogada que se llama, porque hablé con ella recién, Celia Gallardo, la doctora Celia Gallardo, dice, le ofrecí salir al aire, me dice, no vamos a hacer declaraciones, nosotras no tenemos conocimiento de ninguna causa de maltrato. Esto lo dice la abogada de Nicole. Qué raro. Podemos mostrar, ¿eh? Por eso, me refiero a que es raro el planteamiento de la abogada también de la otra parte. A eso me refiero. En el país que hace mención la abogada. La doctora Rosenstein. Eso ya han tenido, claro, han tenido varias idas y vueltas con el tema de las salidas del país de las nenas. Parte de las muchas causas que tienen, tienen que ver con la otra. Pero después, la abogada hizo mención al pedido que hace Fabián Cubero, como papá de la nena, de protección contra violencia familiar. O sea, confirma ella, más allá de lo que pueda decir la abogada de Nicole, que se hizo ese pedido presentando el audio. Pedido que fue desestimado, lo aclara la abogada también. Por eso se queja la abogada y dice, no escucharon a la menor. Y la queja, ¿por qué se linkea lo de las salidas al exterior con esto? Porque lo que dice la abogada de Cubero es cómo una jueza deja salir al exterior a dos menores, por más de que no sea indiana, cuando nosotros estamos pidiendo en relación a la hija más grande y estamos hablando de violencia. Chicos, acá hay algo que uno no puede dejar pasar y me parece que eso es lo que le deberías preguntar a la abogada de Nicole Neumann. A la doctora Gallardo. Claro, le está diciendo, es una mamá. Ya, no importa si tiene la denuncia o no, todas las causas que tiene. Digo, está hablando de ella personalmente. Está diciendo, es una mamá muy agresiva entre otras cosas. Narcisista. Entre otras cosas. Está diciendo, está hablando de su clienta. Bueno, y acá la doctora involucró a Usera. Involucró a Usera. ¿También? No lo dije, lo di a entender que había alguien más. Lo que dice la abogada, cuenta que en la sesión de la escucha, cuando Indiana graba a su madre el camino de la escuela, lo que contó Tauro, la sesión de la escuela, dice que hay una voz masculina, no lo nombra Usera, pero dice que está adentro. Bueno, pero la abogada dice esto. La abogada de Cubero, que hay una voz masculina que empieza a decir cosas, insultos, dice insultos y cosas que no son agradables. Esto cuenta la abogada. No fue en el colegio, fue en la casa eso. Sí, por eso dice, ella cuenta en el trayecto, que en la casa pasa esta situación. Fueron dos episodios diferentes. Uno, lo del colegio, que fue hace unos pocos días, que creo, que tengo entendido, que ella va hasta el colegio, la nena estaba, no sé si rindiendo, no sé qué, estaba por... Ella cuenta eso, lo del examen. El examen. Tenía un examen de sociales, creo que era. Y... Fue nerviosa. Eso fue lo que contaste ayer. Sí. La grabación esa, que el juzgado no tiene en cuenta, de siete horas, está en el juzgado, pero no es tomado en cuenta, por eso es intervenido, la parte de Nicole no da crédito a esa... Claro, Indiana la graba a su mamá. Claro, pero ¿por qué no le da crédito? ¿Por qué no toma eso como prueba? A veces la cuestión es técnica. Es la discusión que dijo la señora, la doctora, que estaba diciendo, empiezan a discutir en el auto. Nicole le saca el celular, ella se lo pide la nena para que... porque tenía que estudiar, y no se da cuenta Nicole, no le da el celular, y no se da cuenta que estaba grabando. Entonces lo pone en la cartera, y sigue grabándose. Ellas siguen discutiendo, llegan a la casa, y ahí sería el tercero, que sería Ursera. Siete horas de grabación. Que las escucha entrar discutiendo, y dice otra vez discutiendo, otra vez... y empiezan, y le dice una frase poco feliz. Esto es lo que habría escuchado... Que me pidieron que no la diga. ¿Esto fue lo que escuchó Cubero? Y sí, calculó que debe haber sido... La abogada contó eso, que la nena indiana se lo da a Cubero, y cuando la abogada presenta esto en la justicia... Yo estoy otra vez discutiendo con esta pendeja de mierda. Hasta ahí está bien. Después, es como que se toma atribuciones que no van. Yo me pongo en el lugar de los dos, ¿no? No, esto lo cuenta. Igual te digo, otro lo va a buscar, ¿eh? Debe ser difícil de ser complicado. Yo te digo, otro lo va a buscar. Para mí las ensambladas es dificilísimo. Yo entiendo absolutamente todo. Es difícil, Ursera no es papá, y tiene que aprender a tratarlos, y tratar de mediar. No fue lo que se escucha en el audio. En el caso de Cubero, obviamente, escuchás que se mete... Lo mismo que le pasaría a Nicole con Biciconte. Uno no puede meterse en la educación de hijos ajenos. No. A ver, Flor, pero la abogada... Yo pregunté totalmente por el tema de por qué este audio fue desestimado, Marce, como vos decís, y me dijeron, es habitual que estas cosas se desestimen, ¿por qué? Porque los juzgados de familia lo que tratan es, más allá de las diferencias entre los padres, tratan de, a través de la terapia, llegar a que tengan vinculación con los dos progenitores, y comprenden que si no hay riesgo físico, o si no hay, por más que la violencia verbal es violencia... Pero quizás tiene que ver con eso, no consideraron que tiene... Como que intentan, me dijeron, la verdad es lo más normal, porque yo le dije... Yo hay cosas que no entiendo, Maite, porque por otro lado... Hay información que me llega como que le habrían echado a la chica, entonces no me queda clara la información toda. Eso debe entender. Hay información como que le habrían echado a la chica de la casa. Pero, Marce, pero... Si hay un audio que sí se lo escucha a alguien, pero... ¿Y por qué me hablan? ¿Qué le dice? Le habría dicho... Mira, te vas... Y no te llevas nada de acá. Que te vista... Y una frase discriminada. La gorda de... Bueno, sería por Biciconte. Andá que te vista ella, que sé yo. Eso habría sido. Ahora, Flor... Es una información que me llega. La otra información, que no coincide mucho, sí coincide con algo de la cinta, de lo que grabó la chica. De la cinta del video. Pero, por otro lado, no coincide con otra información que me llega, que no, que la chica habría decidido ella irse. Sí.